Queridos vecinos y vecinas, me dirijo a vosotros al cumplirse un mes de la cuarentena decretada por el Gobierno para detener la COVID-19. Estamos viviendo una situación sin precedentes. Son momentos difíciles para los que nadie estábamos preparados, pero que estamos afrontando con valentía y desde la responsabilidad. Quiero que mis primeras palabras sean para transmitir todo mi apoyo y aliento a los enfermos y sus familias. Espero y deseo una pronta recuperación. Mucho ánimo a todos ellos. Sé que están atravesando una dura situación. Quiero agradecer al vecindario el comportamiento tan ejemplar que están llevando a cabo quedándose en casa en estos momentos en que lo más importante es la salud. Tenemos que seguir en esta línea. Desde el Ayuntamiento y desde el Minuto 1 nos pusimos a trabajar incluso antes de que decretaran el estado de alarma. De esta manera, el pasado 12 de marzo ya decidimos cerrar los espacios y servicios públicos y la atención en el Ayuntamiento pasó a ser telefónica y vía sede electrónica. De todas estas medidas se dio cuenta en el Pleno celebrado el mismo día y entraron en vigor al día siguiente. Nuestros esfuerzos se han centrado en atender a las personas y en velar por la seguridad y salud de todos y todas. Para ello es muy importante la coordinación con la policía local y resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. Estoy en permanente contacto con ellos. Están desarrollando una labor encomiable. En primera línea, gracias por vuestra absoluta dedicación. La atención a las personas mayores y colectivos vulnerables ha sido el eje de nuestra actuación. Se ha puesto en marcha el teléfono de atención, el Ayuntamiento AMTU, para poder llevar compras, medicamentos, mascarillas y cubrir las necesidades básicas de estos colectivos. Estar cerca de las personas mayores aportándoles ayuda y compañía es prioritario. Hemos reforzado el personal del Servicio de Ayuda a Domicilio y el Área de Bienestar Social está trabajando constantemente para atender esta emergencia sanitaria que se ha convertido en social en muchos domicilios de la población. Se ha duplicado el número de ayudas de emergencia social para cubrir necesidades básicas. Ninguna familia se va a quedar sin ayuda. Apostamos como siempre por lo social. Somos conscientes de la situación que atravesamos y no vamos a escatimar esfuerzos. En estos días no nos podemos olvidar de los niños confinados en casa, sin poder salir, de sus familias. Los niños nos están dando una lección enorme. Se están portando como unos campeones. Son también unos verdaderos héroes. Les pido un poco de paciencia. Sé que la tienen y que se adaptan fácilmente a las circunstancias. Mi deseo es que salgamos pronto de esto y con todos vosotros sanos. Estamos desinfectando todas las vías públicas y contenedores de forma periódica con la Brigada de Servicios Municipales y la brillante ayuda de la agrupación de voluntarios de protección civil de Serra. El grupo de intervención y un particular que con su tractor y Cuba desinfecta nuestras calles. La buena relación con la base militar ha propiciado la colaboración de la UNE en estas tareas y en diferentes ocasiones. Nunca os podremos estar lo suficientemente agradecidos. Trabajar en condiciones de seguridad es fundamental. Por este motivo estamos proporcionando equipos de protección a todos los trabajadores desde el inicio de la crisis. Equipos que hemos comprado a los distribuidores habituales, junto con el material que nos llega desde la Generalitat Valenciana, la Diputación de València o la Mancomunidad. Nuestros trabajadores siempre han estado protegidos. Desde el Ayuntamiento hemos coordinado un grupo de mujeres que están elaborando mascarillas en casa con sus máquinas de coser. El objetivo es que nadie se quede sin mascarilla. Gracias a ellas y a los que nos habéis donado material de protección de forma desinteresada. El apoyo al comercio local es fundamental. Merecen todo nuestro reconocimiento en estos tiempos en que arriesgan su salud para proveernos de todo lo que necesitamos. Estamos en contacto permanente con la Asociación de Comerciantes para ayudarles en todo lo que necesiten. La hostelería y la restauración ha sido uno de los sectores, aunque no el único, gravemente afectados por la pandemia. Por ello, hemos decidido no cobrar durante este año la tasa por ocupación de vía pública de terrazas de bares. A los comercios que han tenido que cerrar o han disminuido su facturación, les bonificaremos la tasa de basura en un 50% y no cobraremos los alquileres del bar polideportivo y hogar del jubilado hasta que puedan abrir de nuevo. Además, estamos inyectando liquidez a los proveedores, pagando todas las facturas que nos llegan semanalmente. Vamos a estudiar más medidas para paliar esta crisis. Desde la responsabilidad, hemos tenido que tomar la dolorosa decisión de suspender la Fira de la Calderona y el Día de la Sirera, con la que todos nos sentimos tan identificados. Son momentos de incertidumbre también para nuestros colectivos festivos. Tened por seguro que vamos a estar ahí en todo momento, apoyándoos en lo que haga falta. Es hora de sentirnos orgullosos de la gran labor que las personas están haciendo desde sus puestos de trabajo para que esto pase. Desde sanidad a limpieza o recogida de residuos, servicios sociales y administración. A los concejales que están a pie del cañón para que todo el engranaje esté perfectamente coordinado para poder dar respuesta a vuestras necesidades. Todos somos importantes. Nuestro objetivo ha sido y es trabajar con honestidad por todos vosotros sin distinción. Un trabajo al que nos estamos dedicando por completo para intentar llegar a todos. Mi agradecimiento también a todas las personas que de una manera u otra nos han transmitido mensajes de apoyo durante este tiempo. Es de agradecer sentir el calor del ciudadano, de vosotros, en unos días en que todos estamos tan dispuestos. Nos sentimos orgullosos de nuestro municipio, de nuestros vecinos que han sabido quedarse en casa para que podamos salir de esto cuanto antes. Son momentos difíciles que requieren unidad, caminar todos juntos en la misma dirección desde el convencimiento de que todos juntos somos más fuertes. No es tiempo de fijarse en nuestras diferencias, sino en todo aquello que nos une. No es momento de seguir las políticas, sino de personas. Y ahí es donde estamos. Trabajando, dejándonos la piel para salir todos juntos de esta crisis inimaginable hace unos meses. Trabajemos pues desde todo aquello que nos une, porque saldremos reforzados de esta situación. Os necesitamos a todos para seguir con el pueblo. Todo saldrá bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!